Tren Maya, reporte de actividades, semana 48 de 157. A lo largo de los primeros cuatro tramos del Tren Maya, ejecutamos 302 kilómetros de terracería. Continúan los descubrimientos arqueológicos del Tren Maya. Debido a la riqueza de nuestro patrimonio histórico y arqueológico, el Tren Maya toma medidas para estudiar todo el terreno por el que atraviesa y proteger nuestra herencia cultural. Al día de hoy, hemos hecho grandes descubrimientos a través del trabajo arqueológico. El Tren Maya es una oportunidad única de investigación para vestigios que de otra forma hubieran permanecido en el olvido o expuestos al saqueo. Uno de los más deslumbrantes es el Sac B de Cacalchen. El Sac B, que significa Camino Blanco, es una vía pavimentada de 33 kilómetros, la segunda más larga reportada en el área maya. Cerca del área de Cacalchen, también hemos descubierto varias cavernas con cuerpos de agua. El lugar posiblemente se utilizó por los antiguos mayas. La caverna será estudiada por medio del registro geoespacial para crear modelos 3D, que servirán para conocerla de manera virtual, sin poner vidas humanas en riesgo. En todos estos lugares hemos encontrado monumentos arqueológicos, tales como material óseo, cuchillos de pedernal, cistas, fiestos cerámicos, puntas de lanza, metates y piezas cerámicas completas. Todos estos descubrimientos se trasladan a los laboratorios en bioarqueología, arqueometría y restauración de materiales arqueológicos. A partir de los análisis se obtiene la cronología, así como datos sobre las actividades de las antiguas poblaciones humanas, todo lo cual ayuda a entender y completar la historia de la península. El Tren Maya avanza.